Fue la idea de unir los dos nombres, Jaume y Montse, pero para no poner Jaume y Montse, o Montse y Jaume. Yo soy fan de Stephen King y muchas de sus novelas pasan en un pueblo ficticio que es Derry. Te lo he dicho bien, sí, Derry. Existe un Derry en Londres, pero este no es el Derry de Londres. No, el Derry. No, ¿dónde existe un Derry? Perdón. Bueno, en Reino Unido y seguramente los habitantes de Derry se enfadan un poco, pero... Perdón, perdónadme. Pero nos referimos al Derry de Ficticio de Stephen King. Y Jaume es un fan de los cómics y hay un novelista, Neil Gaiman, que hizo un cómic novelado que se titulaba London Below. Y cogimos el below que significa subsuelo. Eso Derry Below nos gustó cómo quedaba y así nos identificaron todos. En principio, Derry Below somos Jaume y yo, lo que pasa que hemos estado, por ejemplo, durante un año, que hemos sido seis porque nos acompañaba una banda, una banda de rock. Y en la actualidad somos tres. Otro guitarrista, que es Kim Moon-Yo, que también es compositor y también interpretamos algunos de sus temas. O sea, actualmente somos tres. Pues el single de Silencio del Sol, el videoclip, se colgará en las redes sociales este próximo lunes, día 13 de marzo. Y en Spotify, en las redes sociales, estará lo que es el single, el MP4, a partir del día 17, el viernes que viene, justo dentro de una semana. Pues la verdad es que fue todo, toda la grabación del videoclip fue divertido y muy bonito. Lo que pasa es que no puedo desvelar ni dónde se grabó ni nada, porque es una sorpresa para cuando se vea el vídeo. Pero fue una mañana de diversión y cosas divertidas. La verdad es que si aunque el videoclip se vea muy serio, fue una mañana anecdótica, en general, por la gente que vino también y todo. Pues la canción la compuso Jaume, como todas las canciones de The Revealow, y la compuso durante el periodo de pandemia, en que estábamos encerrados en casa y no podíamos tener contacto directo con las personas y nos teníamos que ver a través de una pantalla de cristal, que es de lo que habla la canción de no puedo estar contigo y nos comunicamos, estamos en contacto, pues, como estamos ahora tú y nosotros. Solo añadir que, de hecho, el estreno del videoclip coincide, es 13 de marzo, 13 de marzo es una fecha buscada expresamente porque coincide con el primer día de confinamiento aquí en España. Bueno, fue el 14, si no recuerdo mal, pero bueno. El 13 es el último día de libertad. Quizás, quizás, lo que sí puedo decir es que en el próximo disco que hagamos, si introducimos esta canción, El silencio del sol será en otra versión, pero en una versión más pop-rock que la versión que se va a ver ahora en las redes sociales, es una versión un poco especial. Más coral, más banda sonora, digamos así. Pues que va a estar súper bien, va a ser muy divertido porque tenemos varias sorpresas preparadas, además, va a ser un concierto muy cálido, muy de participar con el público y todo, y que, bueno, que es un lugar muy bonito, además. Se come muy bien, hacen unos combinados excelentes y que vale la pena que vengan. Vendrán a Belén y Rubén, que son poetas. Ellos hacen, aparte de que recitan poesías de otros autores, pero ellos también escriben poesías y van a hacernos una pequeña introducción y al final también van a recitar poesías. Sergi, que es uno de los componentes antiguos de Derivino, que nos acompañaba en la batería, él tiene un local de ensayos y es productor, y es el que nos ha hecho las grabaciones y las mezclas y todo. ¿Yo? Vale, de lunes a viernes, el fin de semana, yo. 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 Él. Él. Yo. Él. No. No, poquito, 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 poquito. En Instagram, tanto en la cuenta de Monse, que es Monse Derivino, como en la de un servidor, que es Arboledas con el guión bajo. Después también hay un canal de YouTube, de Derivino, donde colgamos los vídeos. Y después también en las páginas de Facebook de Derivino y de un servidor de Jaume Arboledas. Ah, eso te lo dejo a ti. De hecho, es cosa tuya. Bueno, Advocats y Diablas porque, de hecho, en el disco lo que se hace es reversionar temas de Jaume Arboledas. Y Jaume Arboledas, en el proyecto individual de un servidor, tenía un EP previo que se llamaba El Advocat y el Diabla, El Abogado y el Diablo. Y entonces, con que lo que hacíamos era, en este disco de Derivino, darle una vuelta de tuerca en una versión más pobre y más roca a algunos de los temas de Jaume Arboledas y algunos que estaban en el EP de El Advocat y el Diabla, pues decidimos llamar a este disco Advocats y Diablas, en plural, ¿no? Un poco para hacer el guiño al primer EP de Jaume Arboledas, de El Advocat y el Diabla. Y sobre General Lee, lo que se trataba en ese EP era de intentar buscar un sonido, gracias a la producción genial, maravillosa que tuvimos, de un gran músico, cantante, productor, que es el maestro David Peter. Entonces, intentábamos hacer un guiño también a los años 80, buscar un sonido muy parecido al de esa época. Entonces, como título traímos General Lee porque era una serie, no sé si alguien se acuerda, de un vehículo, eran, creo que se llamaban, también la serie se llamaba Los Duques de Hazard, si no recuerdo mal, que era un chico rubio y un chico moreno que llevaban un coche naranja con la bandera del sur, o sea, la bandera confederada. En el techo del vehículo. Y entonces corrían ahí sus aventuras por Estados Unidos, ¿no? Era una serie muy mítica, muy friki, de los años 80, y por ese motivo decidimos llamar al EP General Lee, ¿no? Para, repito, hacer un guiño a esa época tan maravillosa que fue en los 80. Con tantos. A mí nos gustaría colaborar sobre todo con artistas emergentes, con artistas como nosotros, que para nosotros pueden ser referentes, como David Peter ha dicho ahora, Jaume. Xavi Martí, Javi Jareño, Javi, ¿cómo se digo? Javi, ah, ahora no me acuerdo. Bueno, artistas emergentes, para consolidarnos un poco. Aprovechamos este hueco para dar gracias a la Música Más de las Feras, como siempre, por toda la promoción, toda la ayuda que nos brinda, tanto a nosotros como a otros grupos y a otros cantautores, y especialmente agradeceros al programa, agradecerte a ti, pues toda la disposición, todas las ganas y todo el ánimo que ponéis en darnos voz a estos artistas, ¿no? Que intentamos abrirnos caminos en el mundo musical, o sea, que muchísimas, muchísimas gracias. Pues un saludo muy especial de parte de Jaume y Montse, somos de Rivilow, y mandamos un saludo a todos los oyentes y a todos los visitantes de Guau, Miau y Más. Un beso. ¡Gracias!